...en la lucha contra la corrupción. Y en segundo lugar, ¿creen ustedes que los lobbies que se mueven por los pasillos en Bruselas son parte del problema? El fenómeno de la corrupción es estructural en Europa. Sobre todo en el sur de Europa, es algo que tenemos que reconocer. Luchar contra la corrupción no es algo que dependa solo de los Estados miembros. Depende también de la Unión Europea en su conjunto. Nosotros pensamos que estaría bien contar con una legislación europea eficaz a favor de la transparencia, de la lucha contra la corrupción. Pensamos asimismo que sería preciso contar con una legislación eficaz que nos permita luchar contra la evasión fiscal, contra los paraísos fiscales, contra las empresas que allí se establecen. Encontro de todos estos delitos fiscales. Y para ello es preciso contar con una voluntad política, tanto por parte de los gobiernos como de los dirigentes de la Unión Europea. Porque detrás de todo ello hay conflictos de intereses, como en el caso de Italia, donde el Poder Judicial intenta luchar contra la mafia y su implicación y sus vínculos con el poder político. ¡Gracias!